La atención a la asamblea, tuyo corazón no me da, pega a la fecha, no me asoja el orgullo de clases, ¡Uuuh! 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 La atención y que nega de baixaros a la jornada anual. Y esos son puntos claves donde tenemos que atacarnos. Es un delegado de gobierno responsable de las cargas policiales que se dieron hoy en vivo. No es justo que los trabajadores y trabajadoras tengan que ser castigados por defender el salario y el convenio. Hay un responsable que es el que acaba de tomar posesión en esta su delegación. No le es comprensible las cargas policiales de los pasados días de forma. ¡Dimisión! 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 Hasta el que sacamos la inauguración de ONIPEC está internacionalmente volando en todo planeta. Es un completo fracaso y aquí lo están asumiendo patronal. Llegamos tres días y ahora hay que atacar a cabeza. Noso 28 tenemos la próxima folga. Ahí lo que tenemos es por las empresas que están abiertas. que hemos solicitado ya de todas las empresas que estuvieron trabajando a puerta fechada, a algunas y otras que se lamentan estas son las que tenemos que ir ¡Cállate, cállate, cállate!